Bueno, SOS Hábitat con un trabajo muy fuerte que vienen realizando y días atrás se empezó a hablar mucho de la Reserva del Balta. ¿Se ve feo la situación? En realidad, lo que nosotros conocemos como Reserva del Balta ha venido a lo largo de los años teniendo un abandono general y el predio se ha utilizado como espacio de derroche de residuos, de basura. Se ha formado un basural clandestino, un basural a cielo abierto, que es ilegal y ocupa un tercio, una parte del terreno de la Reserva. Y bueno, eso también tiene que ver con la idea de por qué nos preocupa y por qué comenzamos también la difusión a través de los medios. Como para concientizar el problema en el que estamos. Para el que por ahí no conoce lo que es Reserva, es un predio de alrededor de 30 hectáreas que queda yendo hacia el peaje a Luján, del lado izquierdo, justo al terminar la colectora. Y el tema de la basura, como habíamos comentado, comenzó hace un par de años en donde camiones volcadores con grandes volúmenes de residuos aprovecharon el predio para utilizarlo como disposición final de los residuos. Es decir que esto no es vecinos de Mercedes que van y arrojan su bolsita. No, es más que eso. Nos encontramos con lo que nosotros decíamos, análisis forense del basural, en donde se encuentran residuos que uno sabe de quiénes son. Algunos tienen nombre, algunos son de algunas empresas de construcción, también hay residuos de cuando se hacen los baches y hay que volver a nivelar la parte de la ruta. Se han encontrado también brea, animales muertos, mucha cantidad de residuos que no son solo domiciliarios. Y la cantidad de volumen domiciliario implica que lo llevan con camiones o con algún vehículo porque es un volumen importante. En realidad no es el único basural de Mercedes. No, 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 son varios. Nosotros por ahí al ser el espacio de reserva le llamamos mucho más la atención, pero hay una gran cantidad de basurales clandestinos en los alrededores de la ciudad y en este caso el volumen se incrementó según conocidos e integrantes de la asociación que por ahí tienen más experiencia y más tiempo en el tema. Nos comentaban que se parece mucho al comienzo de lo que fue el basural de la Florida, de cómo comenzó a gestarse, de cómo comenzó a aparecer los residuos en grandes cantidades y con diferentes tipos. Y una de las cosas que hemos hecho y que queremos seguir manteniendo es el relevamiento fotográfico, el cual utilizamos tanto para la denuncia hacia el Ejecutivo, hacia el municipio, para el reclamo hacia Consejo Deliberante y también tenemos contacto con la Defensoría del Pueblo de la provincia que hemos hecho ya las denuncias, se ha incorporado un expediente hace ya un par de años atrás. En este caso hay que considerar que hay tres estados involucrados. El estado municipal por estar dentro de la jurisdicción del partido y porque la basura probablemente provenga de algunos de los integrantes de la población. Por otro lado está la provincia, por el hecho de la existencia de basura al cielo abierto que está prohibido por ley y por lo tanto la provincia es la que debería ejecutar un mecanismo de investigación de qué es lo que ocurre en Mercedes. Y también tenemos al Estado Nacional, porque el terreno que nosotros consideramos reserva fue en su momento y ahora volvió a ser del desarrollo social de la Nación. Entonces ahí hay tres estados que están involucrados. El terreno donde está la reserva pertenece a todo el predio conocido como la Colonia Olivera o Capitán Sarmiento. El terreno donde está la reserva pertenece a todo el predio conocido como la Colonia o Capitán Sarmiento. El terreno donde está la reserva pertenece a todo el predio conocido como la Colonia Olivera